Desde el momento que comuniqué que el obispo me había trasladado a la Caga del Moral, ha sido un aluvión de gente, primero intentando impedir que me fuese, después muestras de cariño, el otro día en el pleno del ayuntamiento y de manera especial hoy la despedida. Cuando él dijo que se iba, ya sabéis que nosotros empezamos a coger firma, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer para que no se fuera, pero ha sido una cosa del obispo imposible. Tejero solo tiene palabras de agradecimiento hacia el pueblo mijeño. Su amabilidad, su sencillez, su ganas de apoyar a los demás y sobre todo su solidaridad. El equipo de gobierno presente en esta cita destacó la figura y la labor de Ramón Tejero con el pueblo de Mijas. Es hijo adoptivo y un hijo siempre se le tiene que tener las puertas abiertas, fundamentalmente cuando una persona que ha dejado un legado de una obra, pues fundamentalmente de una persona buena y humana y eso es lo que el pueblo de Mijas siempre agradece. Es un pueblo muy receptivo donde todo es bienvenido, pero además todo aquel que convive con nosotros y nos aporta valores, pues evidentemente aún más tenemos que tener las puertas abiertas. Y ya no solo como párroco y como persona a la que te puedes confiar, todos los feligreses de aquí, sino como persona y amigo de la cala, del pueblo de Mijas y la verdad como persona humilde que ha ayudado a todas las personas que han venido a pedir esa ayuda y sin nada cambio siempre con ese amor que le caracteriza a Ramón, pues ha ofrecido su mano. Durante la misa Tejero agradeció el cariño recibido por todos. Por su parte el alcalde de Mijas también destacó su cercanía como párroco durante estos 18 años de sacerdocio. El nombre de Ramón Tejero lucirá para siempre junto a la parroquia Santa Teresa de la Cala de Mijas. Tras la misa de despedida, el propio parroco junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, descubrieron la nueva placa de esta plaza, una muestra más de cariño esta vez por parte del consistorio. Es hijo adoptivo y un hijo siempre se le tiene que tener las puertas abiertas, fundamentalmente cuando una persona que ha dejado un legado de una obra, pues fundamentalmente de una persona buena y humana. Y eso es lo que el pueblo de Mijas siempre agradece. Es un pueblo muy receptivo donde todo es bienvenido, pero además todo aquel que convive con nosotros y nos aporta valores, pues evidentemente aún más tenemos que tener las puertas abiertas. Y es que aunque se traslade la Cala del Moral, Tejero siempre tendrá las puertas de Mijas abiertas. Hoy despedimos al párroco de la Cala de Mijas, pero nos seguimos quedando con un amigo, con un amigo del alma y desde luego nos veremos en varias ocasiones para recordar momentos y sobre todo sin perder la esperanza de que un día nos lo puedan devolver a la Cala de Mijas. A pesar de la distancia, Ramón Tejero y sus fieles seguirán en contacto. Seguiremos en contacto, es lógico, hay muchos lazos que me unen con mucha gente. No se puede uno despegar después de 18 años de unión, de trabajo, de convivencia. Te da cuenta que ser sacerdote es convivir desde el nacimiento hasta la muerte, por decirlo de alguna manera. Y si de verdad te involucras en el pueblo, te sientes uno más. Seamos de menos, pero bastante. Yo ya se lo he dicho que como se va ahí mismo, pues aquí tanto iremos a saludarlo, a verlo y tendremos el mismo, no el mismo, como estamos aquí juntos todo el día y todos viéndolo, pero iremos allí una vez al mes o a la semana, lo que sea, iremos a la misa, para no dejarlo olvidado. Un aprecio mutuo forjado durante más de 18 años. Con este nombramiento, esta plaza se ha convertido en el símbolo de la gran amistad que una Ramón Tejero con el pueblo de la Cala de Mijas.